¡Hola! Soy Pamela de Quiero Cupcakes en colaboración con marielunarillos.com. En la videoreceta de esta semana os voy a mostrar cómo hacer una nude cake con sabor a tiramisú. Personalmente me encanta el tiramisú y por eso me parece una opción perfecta hacer una tarta así para disfrutar del sabor de este delicioso postre en cualquier evento. Espero que os guste. Para hacer el bizcocho necesitamos harina de trigo todo uso, huevos, azúcar, leche, aceite de girasol, levadura química o polvo de hornear, extracto de vainilla y una pizca de sal. Empezamos batiendo los 3 huevos a velocidad alta durante 5 minutos. En este tiempo veréis que su volumen aumenta y se vuelven más blanquitos. Pasados los 5 minutos añadimos el azúcar y batimos un minuto más. Cuando el azúcar esté integrado ya podemos añadir el aceite de girasol. Si queréis podéis utilizar aceite de oliva, pero solo si es de sabor suave. También añadimos la leche y la integramos con la mezcla. Para dar sabor al bizcocho le añado extracto de vainilla. Este extracto es muy concentrado, por eso con una cucharadita es suficiente para conseguir un sabor a vainilla parecido al de las soletillas del tiramisú. Batimos un poquito más y con la ayuda de un colador añadimos la harina de trigo y la levadura química o polvo de hornear. En este caso necesitamos añadirle 2 cucharaditas y media. Esta cantidad de levadura química será suficiente para que el bizcocho suba durante el horneado y quede esponjoso. Damos unos golpecitos al colador para tamizar los ingredientes. Y cuando terminemos agregamos la pizca de sal. Lo integramos todo. Os recomiendo que al principio remováis suavemente con la batidora apagada. Así se mezcla un poquito todo y evitamos que al batir la harina se salga del bol. Ahora ya podemos batir a velocidad bajita hasta que no veamos restos de harina en la masa. Cuando terminemos comprobamos que realmente no se ve harina en la masa y que todo ha quedado perfectamente incorporado. Para hornearlo voy a utilizar 3 moldes de layer cake de 15 cm de diámetro. Aunque también se pueden hacer en 2 moldes de 18 cm. Rociamos con spray antiadherente el interior de los moldes. Y repartimos la masa en cada uno de ellos. Cuando los tengamos listos los ponemos en una bandeja y los llevamos al horno precalentado a 180 grados. Utilizando estos moldes de 15 cm de diámetro en unos 30 minutos los bizcochos estarán listos. Pero lo ideal es pincharlos con un palillo antes de sacarlos para verificar que realmente están hechos. Recién sacados del horno los dejamos reposar en una rejilla durante 10 minutos antes de desmoldarlos. Pasado este tiempo los desmoldaremos fácilmente gracias a que los moldes son desmontables. Ya que los hemos engrasado con el spray antiadherente. Hecho esto los dejamos sobre la rejilla hasta que enfríen por completo. Cuando estén fríos ya podemos nivelar la parte superior para dejarlos totalmente rectos. Lo hacemos con una lira o cuchillo. Debemos asegurarnos siempre de hacer un corte recto. Así la tarta nos quedará perfectamente nivelada. Cuando terminemos de recortar todos los bizcochos los reservamos mientras hacemos la crema de mascarpone. Para hacer la crema necesitamos queso mascarpone, yemas de huevo, azúcar y nata para montar o crema para batir. Empezamos poniendo las yemas de huevo en un bol y las batimos con la mitad del azúcar. Tenemos que batirlo hasta que las yemas blanqueen. Estos serán unos 8 minutos a velocidad alta. Cuando las tengamos listas le agregamos el queso mascarpone. Y con una espátula lo mezclamos con las yemas hasta que obtengamos una mezcla cremosa y sin grumos. Para conseguir una crema consistente lo mejor es utilizar el queso mascarpone frío. Por eso recomiendo conservarlo en la nevera hasta justo antes de utilizarlo. En un bol aparte ponemos la nata bien fría y la batimos a velocidad alta durante 2 minutos. Pasado este tiempo la nata estará a medio montar. Añadimos la otra mitad del azúcar y seguimos batiendo durante 2 minutos más para terminar de montarla. Al terminar tendremos una nata firme y perfecta para añadirla a nuestra mezcla de mascarpone. Con una espátula o lengua repostera integramos la nata montada con movimientos envolventes. De este modo conservamos el aire que hemos conseguido al montar la nata y nos quedará una crema más esponjosa. Ya veréis que poco a poco lograremos integrar toda la nata. Y al final obtendremos una crema con un sabor y una textura buenísima. Antes de montar la tarta hacemos un almíbar con café azucarado al gusto y opcionalmente con un poquito de licor amaretto. Simplemente vertemos el amaretto en el café y mezclamos. Esto servirá para almibarar los bizcochos y darle ese toque de sabor tan rico y característico que tiene el tiramisú. Antes de montar la tarta, sobre un stand o plato bonito ponemos dos hojas de papel de horno para no manchar nada. Y sobre ellos ponemos el primer bizcocho. Lo almibaramos con la mezcla de café y amaretto que acabamos de hacer. Como os decía el amaretto es opcional y debemos recordar que tiene alcohol. Por eso si esta tarta también es para niños os recomiendo omitirlo y utilizar café descafeinado. Sobre el bizcocho vamos a poner la crema de mascarpone. Lo hacemos con una manga pastelera y una boquilla redonda de 18 centímetros de diámetro. Así podemos hacer unas bolitas de crema que quedan perfectas para esta tarta. Cuando terminemos espolvoreamos cacao en polvo por encima con la ayuda de un colador. Y sobre esta capa voy a poner estas virutas de chocolate negro. Quedarán muy ricas y además cuando cortemos el pastel se verán en su interior. Cuando terminemos ponemos el siguiente bizcocho. Y repetimos lo mismo de antes para poner la segunda capa de relleno a la tarta. Ponemos el último bizcocho boca abajo para que los bordes queden perfectos y decoramos la parte superior. Lo hacemos del mismo modo que pusimos el relleno. Así que nuevamente almibaramos. Y con la boquilla redonda de 18 milímetros hacemos bolitas de crema en toda la superficie. Espolvoreamos el cacao en polvo. Y sobre el cacao ponemos las virutas de chocolate. Ya solo queda retirar el papel de hornear y tendremos nuestra riquísima tarta tiramisú terminada. Os aconsejo mantener esta tarta en la nevera para que la mascarpona y la nata estén en perfectas condiciones a la hora de comerla. Realmente esta tarta es muy fácil de hacer y os aseguro que tiene todo el sabor del tiramisú. Ya os digo que me encanta y me parece perfecto para celebraciones. Además el tiramisú es un sabor que gusta a muchas personas. Así que seguro que le encantará a muchos de vuestros invitados. Recordad que si queréis hacer una versión apta para niños podéis omitir el amaretto para hacerla sin alcohol. Y en ese caso también os recomiendo utilizar café descafeinado. Así podéis adaptar la tarta a vuestras necesidades. Si quieres consultar más recetas visita marielunarillos.com donde también podrás encontrar todos los utensilios e ingredientes específicos para realizarlas. Nos vemos en el próximo video.